Hola chicos y bienvenidos todos a esta sección de los 16 años de los Sims Y bueno, pues en esta sección vamos a hacer un recorrido sobre toda mi colección Sim, ¿vale? Vamos a ver juegos como los Sims 1, los Sims 2, los Sims 3 o los Sims 4 Y todo lo que ello acarrea Vamos a ver anécdotas, voy a contaros, os voy a enseñar mercantilizing, os voy a enseñar expansiones, accesorios Pero ahora nos vamos a centrar en los Sims 1 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, pues cuando salieron los Sims 1 yo era un renacuajo, ¿vale? No tenía, pues, la verdad que mucho conocimiento de ordenadores y mucho menos de videojuegos Dado que yo no jugaba a los videojuegos, tampoco tenía consolas Solamente tenía un ordenador muy viejo con el que podía jugar a un solo juego, ¿vale? Ese era el juego de los Sims Entonces, como no me quedó todo remedio, pues empecé a jugar y pronto me enamoré de estos personajes Que sin duda son increíbles, son maravillosos y que nos han regalado, por lo menos a mí Muchas horas de entretenimiento y de juego Y con los que gran parte de mi vida he crecido con ellos Estos son los Sims 1 Con los Sims 1 también salieron expansiones como fueron los Sims Manivos de Nunca Los Sims Fast Party Los Sims Primera Cita Los Sims de Vacaciones Los Sims Animales Arraudales Los Sims Superstar Los Sims Magia Potagia Y también salieron algunos packs recopilatorios Como por ejemplo los Sims Triple Deluxe ¿Vale? También salieron discos como los Sims Deluxe o los Sims Gigalux Y bueno, pues en este especialmente Viene una recopilación de los Sims Los Sims Más Vivos que Nunca Los Sims House Party y los Sims de Vacaciones Una anécdota que tengo con los Sims 1 Son millones, millones Pero sin duda la que más me gustaba Era cuando jugaba con la familia rápida Porque yo creo que siempre jugaba con los mismos Yo no sabía ni que había trucos en los Sims Ni que había descargas Yo era un mundo que totalmente desconocía Entonces yo trabajaba y trabajaba y trabajaba Para llegar a la mansión que se ve en el barrio de los Sims 1 Ahí al fondo Pues yo quería llegar a esa mansión Y hasta que no llegué tengo que reconocer que no paré Estuve meses y meses y meses y meses jugando Y me decían Hay un truco que se llama Clapaucius Pero claro, yo llegaba a mi casa Encendía el ordenador Encendía el juego Y a la media hora después de encender el juego Que ya cargaba Ponía Clapaucius O Rosebud Y no salía nada Lo que no sabía es que había que darle A un comando para abrir la consola de trucos Ya más tarde con los Sims 2 Ya supe como funcionaba ese truco Ya pude trasladarlo a los Sims 1 también Y bueno pues Que tengo que decir con los Sims Porque los Sims En todas sus versiones Vale, da igual en cual de ellas Me han enamorado Me han enamorado Algunos me gustan más Otros me gustan menos Pero sin duda Ha sido el único videojuego Que me ha podido encerrar Durante meses de juego Y horas y horas y días Y noches Y no tener pensamiento para más De los Sims Tengo que reconocer que los Sims Me ha dado mucho Pero también me ha quitado mucho Como es el tener un vicio tan grande Pues que te quita de estudiar A mí me quito de estudiar Solamente por jugar Y la verdad que ahora con el tiempo Pues Digo Que tonto fui Si podía haber compaginado estudios Con los juegos Pero bueno Que queréis que os llegas No cambio lo vivido por nada Y luego también Luego también Vamos a ver una cosita Los Sims no solamente estaban para PC Sino que también estaban En otras consolas Como por ejemplo En Playstation Y salieron a la venta Los Sims 1 Bueno Los Sims a secas Y los Sims toman la calle Si me preguntáis de los dos Con cuál me gusta quedarme Pues yo creo que me quedo Con los Sims toman la calle Dos Sims toman la calle Son un juego divertidísimo Que se te pasa en las horas volando Tienes varias misiones Tienes que ir pasando Como de casa en casa Y la verdad que Tiene un Toque especial Que a mí Pues me encanta Y la verdad que No me importaría Volver a tener consola Playstation 2 Para volver a disfrutar De este juego Porque tengo que reconocer Que nunca me lo he pasado No sé que me pasa con los Sims Para Playstation Da igual la versión De los Sims toman la calle O los Sims 2 O los Sims 2 náufragos Que nunca he logrado Pasarme ninguno Pero Estoy seguro que algún día En la vida No sé cuándo Tendré un hueco Y seguro que Pondré mucho empeño Para sacármelo Y bueno Si os ha gustado Este recorrido Por los Sims 1 No os perdáis Un poquito más adelante Un recorrido Por la siguiente generación Los Sims 2